Entonces el Papa nos pidió que dejáramos que el pueblo fuera el que llevara adelante los cambios sociales y políticos en el país. Pero ustedes con ellos, estar con ellos no de modo abstracto, sino estar con ellos aprendiendo la sabiduría de los pobres, escuchando sus problemas, pero también iluminándolo desde la palabra de Dios, desde el Evangelio y desde la Iglesia. En el fondo, ese fue el consejo central que nos dio. Ahora, decir la verdad, hoy en Nicaragua, en unas circunstancias en las cuales existe un sistema de control autoritario, puede tener repercusiones, puede implicar represalias, puede tener acciones en contra del pueblo y en contra de la Iglesia. Bueno, yo aquí, en confianza con el pueblo de Nicaragua que nos está escuchando, les cuento que cuando él estaba diciendo eso, yo lo interrumpí. Y le dije, Santo Padre, creo que en gran parte lo hacemos eso. Pero indudablemente que cuando a la gente le hablamos de esa manera, los implicados se van a dar cuenta que estamos hablando de ellos y estamos hablando de sus mecanismos de autoritarismo, de corrupción, de ilegalidad, que luego la gente lo sufre. Y la respuesta del Papa, dirigiéndose directamente a mí, fue, bueno, pues tené en cuenta que también hay que contar con el espionaje, con la persecución y con el martirio. Así terminó la conversación con el Papa. Esas palabras me las dirigió explícitamente a mí. Yo de la conversación salí muy consolado, muy lleno de su palabra de hermano mayor y creo que el resto de los obispos también.